La Comuna 18 de Cali cuenta con un déficit de instituciones educativas oficiales. Por esta razón, la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Educación Municipal, adquirió en esta zona dos instituciones educativas. Una de ellas, la del Colegio José María Cabal, Antigua Academia Militar, institución que se encuentra ubicada en la parte baja de la Comuna 18 y que sirve desde el pasado 29 de enero como sede de la institución educativa La Esperanza. El valor de adquisición de esta sede fue de 8.700 millones de pesos y allí fueron reubicados cerca de 1.400 niños y niñas. Sin embargo, ha recibido esta semana las denuncias de algunos padres de familia y estudiantes de este colegio quienes afirman que se están presentando problemas de convivencia al interior del colegio, problemas que se han visto reflejados con enfrentamientos a cuchillo entre los estudiantes en las afueras del colegio, problemas de riñas al interior y también se hablan de problemas de pandillas y de expendio de drogas al interior de esta institución. Los inconvenientes, como en toda institución educativa, se vienen presentando. Hemos tenido que afrontar estas situaciones. Es una institución que apenas está comenzando. Hemos recibido 1.200 estudiantes de secundaria y en ese sentido tenemos que empezar a afrontar o a ver el problema desde varias ópticas. La primera es que somos un grupo de docentes totalmente nuevos en la institución. Apenas estamos en el proceso de conocer los estudiantes. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta institución como parte ya de las instituciones del municipio? Desde el 29 de enero. Esta es la institución que adquirió la Secretaría. Locativamente es una institución muy buena, son muy buenas instalaciones. Recibimos entonces estudiantes de varias instituciones. Los que tenían de cobertura aquí la José María Cabal, estudiantes de Fe y Alegría y estudiantes de otras instituciones cercanas que llegaron acá. En total estamos recibiendo en bachillerato cerca de 1.200 estudiantes. El problema de las peleas y los enfrentamientos que se han generado han partido más incluso de fenómenos externos a la institución. Incluso citaciones por redes sociales que de alguna manera vienen a enfrentarse frente a la institución en horas de la salida. ¿Qué está haciendo el colegio para evitar estos enfrentamientos y para evitar los problemas de convivencia que están siendo denunciados por los propios estudiantes? Nosotros en estos momentos, luego de un mes de conocimiento de los estudiantes, ya hemos venido filtrando y detectando aquellos casos graves de convivencia y desde la semana anterior venimos realizando asambleas por grado en las que se les recuerda a los estudiantes las normas básicas de convivencia en una institución educativa y a partir de allí detectamos los 5, 6, 8 casos más delicados de cada salón y empezamos a hacer ya llamados a los padres de familia. Lamentablemente, así como hemos tenido buena acogida de un buen grupo de padres de familia que acceden a la institución a escuchar los llamados de atención sobre sus hijos, hay otros padres de familia que realmente no se han presentado. ¿Cuál es esa propuesta de intervención psicosocial que tienen ustedes planteada para estos estudiantes que podríamos llamar tienen problemas de convivencia y que son los que están generando tal vez esa violencia al interior del colegio? Hemos empezado a atender puentes. Un primer puente comenzó justamente el día de hoy con un trabajo de intervención por parte de la Universidad de San Buenaventura. Ellos van a hacer un trabajo fuerte con el grado octavo focalizado básicamente hacia lo que es la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Hemos tendido otro puente con la red de salud de la Comuna 18 y la próxima semana vamos a empezar también a hacer un trabajo en relación a salud. Vamos a comenzar con grados estos toda una jornada el día miércoles. Se dice que hay no solamente consumo de drogas al interior del colegio sino que también hay venta de drogas al interior del colegio. ¿Cierto o es mentira? Ya hemos detectado algunos casos. Son cinco casos concretos en los que hemos prestado intervención. Son de los casos difíciles en cuanto a relación con padres de familia. Son de, diría yo, inicialmente, comprobados y consumo. ¿Sí? La venta no se la puedo yo garantizar de que la haya, ¿sí? Ya es parte del trabajo de intervención que vendría posteriormente. Pero lamentablemente con esos padres de familia sí no hemos tenido respuesta positiva en el llamado. Entonces ya se ha dialogado que nos toca hacer otro tipo de intervención activando la ruta de atención para estos casos. ¿Cuál es el llamado que le hace entonces usted a los estudiantes que se están citando en las afueras del colegio para generar violencia? Porque se dice que en mes y medio que lleva el colegio funcionando se han presentado siete peleas, todas con cuchillo, y que ya resultó una menor lesionada. Las peleas con cuchillo, ¿sí? Se presentó una la semana anterior y tuvimos el apoyo de la policía en ese caso. Ayer hubo un conato de una nueva pelea. Inmediatamente también, antes de que se presentara, se hizo presente la policía. Esa es la intervención que venimos haciendo, llamando a esos padres de familia y llamando a la conciencia de los estudiantes. Somos una institución educativa y como institución educativa lo que buscamos es apoyar a los padres de familia en ese proceso formativo de estos muchachos. ¿Qué le piden ustedes a la administración municipal? Pues que cuanto antes cuadre el grupo de profesores y que sean más estrictos en el colegio.